¿Qué onda amigos? Bienvenidos a su canal El sueño de un cazador Como miran ya nos encontramos acá en los desiertos de Nuevo México El día de ahora la meta es encontrar una buena área de venado Mi esposa tiene su etiqueta en 3 días Estoy chequeando esta zona y al parecer no hay venado Bueno, solamente he mirado hembras Me tuve que adentrar más en el desierto Aquí ya estoy bien adentro Pero ni pisadas he visto Miren siempre que miren estanques así de agua de los rancheros Que rentan estas propiedades Chequen si hay pisada Aquí al parecer no hay pisada de nada, cero He andado para arriba y para abajo Ya es mediodía No hay pisada, no hay pisada de nada, no hay pisada de nada Me encuentro en la misma zona donde cazamos el venado de mi esposa en el 2019 En ese tiempo había pisadas por todos lados Aquí exactamente por aquí fue donde se hizo el tiro Miren ahí les enseño la troca Eran como unas 300 yardas alrededor Y ahí estaba mi explore, de ahí nos bajamos y de ahí hizo el tiro Miren ahí donde esta la ranfla Ahí mero dejamos la explorer Y allá a un lado pusimos el rifle Y desde allá se hizo el tiro Ahora como ven no hay absolutamente ninguna pisada Y allá a un lado pusimos el tiro Bueno amigos ya tenemos media hora de que se mira el terreno bien Está saliendo el sol y nada Ni siquiera un venado, una venada Aquí no está fácil Tú tienes que mirar el venado a lo menos 500 yardas, una milla Al igual ellos te pueden mirar, no hay cobertura Pero hay una zanja en los arroyos donde ellos se meten a caminar Y es imposible de que los detectes por más plano que se miren Ellos caben en esos arroyos y no se miren Primer día de cacería Vamos a echarle ganas Ahí anda la cazadora Nada Mi hijo miro algo ¿Dónde están los árboles? Lo más oscuro son 800 yardas A lo menos A lo menos un chiquito Pero puede caiga A ver este Ya nos andan viendo ¿Lista? Ya Tenemos a lo menos dos cuatritos chiquitos Aquí como 800 yardas, una milla Nos están viendo Parece que va a estar difícil llegarles Pero como quiera los vamos a tener en la vista A ver si se echan Son tres Tres venados Uno ya está bueno Hijo de su Se nos pelaron Mira nomás que chulada Están las 600 yardas Nos miraron Nos olieron No sé qué rollo Ando no bueno Miren se mira plano Pero ya cuando bajan a estos arroyos Miren Mira nomás Mira nomás Ya cuando bajan aquí a estos arroyos O a estas lomitas De arena No se miran nada Por eso pasan por aquí Miren Ahí tienen una loma Aquí tienen lomas Y no se mira Ellos caminan Sin que los mire la La raza Los cazadores Bueno como miran Van como cuatro machos Buenos para la carnita Se nos están metiendo Mija la zanja ahí Vamos a tratar de De llegarles por enfrente A ver que hazaña Les hacemos No se quieren echar Estos venados Vamos a tener que andarlos Correteando Son cuatro Cinco machos Bueno ese Ese está bueno Ese te oyó Que chulada Necesitamos mirarlos A ver a donde se echan No se si A ver a donde se echan Esperate Esperate Ahí está arriba No Si lo miras No está Chao Ahí está Un chiquito Chao No 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 Pues ya no lo miramos Y es el que está echado A este lado Si nos ponemos los moños Todavía va a estar cabrón Bueno amigos Los tenemos a Como a doscientas Doscientas cincuenta yardas Tan especiales Buenos para la carne Todo salió perfecto Hasta ahorita Este es donde subieron A la loma No Estaba difícil Estaba echado Vamos a mirar A ver más o menos Donde estaba echado Bueno Los tenemos como A Yo diría más Una milla y media Hasta allá Se nos pelaron Estaba bien canijo Porque Se tuvo que arrastrar Y Los matorrales Y todo No No te dejaban ver ¿Verdad? No Y luego Se empezaron todos A paniquear Y le dije Dale 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 Y pues Fue todo muy a prisa Casi no se miraba El que estaba echado Era trescientas yardas Como que era Pues Si había sido doscientas Si cae Ese animalillo Bueno ahorita Los tenemos hasta allá Miren Hasta allá Pantá Aquello Como un árbol Que haya Yo digo La milla y media Dos millas Son dos Son dos Cabrón Llegó la hora De la comida Ajá Levantar un poco Los ánimos ¿No? Sí Bueno como quiera Tenemos A la misma manadita En la mira Ahí los tenemos guardados No nos les quisimos arrimar ya Porque andan las hembras Pero Con los diez sentidos Así Andan con todo Pues Chequeando Toda la zona Así alrededor No se cuesta No Andan bien activos Entonces los vamos a dejar Que se tranquilicen Y en la tarde Les vamos a callar Pero ahorita vamos a levantar Los ánimos Con unos tamalitos Que hizo mi suegra ¿No? Ya Eso hizo mi mamá Ajá A ver Vamos a botanear ¿Eh? Salud Vámonos Vámonos Algo lo anda asustando A lo mejor Un cazador Por aquel lado A ver nomás Era un aliesnillo Chiquito Chiquito Salió de la nada Aquí en esta loma Pero ya viene bien asustado Creo que andan unos cazadores Por aquel lado Unas hembras Al parecer No se mira ningún macho Tenemos visita Del otro lado del cañón Ahí andan Miren nomás raza Allá andan en la planicie Ahorita le voy a mandar Un mensaje Al camarada Que se deje caer Parece que si andan Los cuernoditos Si ahí va Enfrente Uno Dos Si Así son los mismos Tres El que va atrás Bueno anda un camarada De aquel lado cazando A ver si ahorita Ya le mandé un mensaje A ver si se deja caer De aquel lado Lumba uno Y aparte Hacemos carambola Que nos aviente uno Para acá Y van directos Para con él Para allá iba él Allá está otro Pero yo digo eso Yo creo que va a ser ese No se mira muy bien Pero Son cuatro Pero No había uno grandotote Oh están todos parados Mira Mira Andan viendo la pinche Creo que se dejó caer Los tenemos como Unas ochocientas Nuevecientas yardas Vamos a tratar De irnos Pegaditos Por aquí abajo A ver si les podemos salir Ellos están Aquí así Ahí está Ahí están Ahí están A cuatrocientas Acá vino Unos acá Enfrente Mira Pero tiene Se nos pelaron Ahí viene para acá Tienen cerquita Aquí está Señor Lo tumbaste Lo tumbé No puede ser Ay no No puede ser Todo salió perfecto Todo salió perfecto Estaba como a cuatrocientas Al principio La neta Por eso no le pegaste Pero aquí Se nos arrimó El venado Solo Pues es un buen suerte Porque yo le tiraba Y yo ves que Salieron desde allá Raza El camarada Se dejó caer Nos tiró un paro Asustó los venados De allá Todo salió perfecto Bueno Yo tanteo Que está Por aquí abajo En esta lomita Ves Como quiera No se mira ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Pero venía Por ahí ¿No? Espérate Que no se nos vaya El rollo Ahí está Hombre Se paniquea Uno bien machín Raza Es que Se mira parejo Pero estos desiertos Tan difíciles Se te pueden pelar Los animales Los que van a ver El rollo Son de las Son de las Los que van a ver Son de las una chulada todo salió perfecto no a mí apenas se me anda bajando lo emocionado mi esposa andaba como nerviosa porque no sé pues no sabía si se lo habías tumbado y luego como miré estos corriendo saltando ya ni sabía dije era un corredero tremendo hizo tres tiros uno estaba si estaban bien lejos y el segundo el segundo estamos que si le pegó o lo rosó entonces el animal sintió algo raro y lo que hizo que estuvo bien sorprendente que se nos dejó ir para con nosotros el animal y le cayó aquí a 150 yardas máximo yo creo y se me hace que iba corriendo todavía cuando le tiraste no estoy seguro es que yo en la cámara no miraba muy bien se iba como troteando no quería parar no quería parar ayer que tuve la oportunidad de no agarrar año y medio y dos años tiene este animal la carnita va a ser una carnita tiernita buena estamos aquí como yo creo la troca está como unos media hora 45 minutos pero entre loma sube y baja está bien difícil arrastrar este animal así de que lo voy a sacar despedazado voy a sacar este toda la carnita y lo vamos a sacar a la mochila muchos piensan que no nos comemos la carne o no todo yo lo hago todo yo hago enchiladas hago taco hago spaghetti de carne molida todo lo que usaba para carne molida el uso de carne molida ahora de venado vamos a listar ah 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 ¡Suscríbete al canal!